Melita, escogí una foto muy sencilla pero muy cute No encontré exactamente el mismo púlpito ¿Morado creo que es? Ay pues no sé También nos va a ayudar con su magia de la edición Exacto, entonces la foto que va a imitar Poli es esta que van a ver aquí Una salchilla más tarde Hoy la luz no está con nosotras Así que hemos movido la educación 20 veces, ¿cierto? ¡Suscríbete!